Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki-taki Quiero un besito, un naki Puta explota como Nagasaki Prende lo motora, Kawasaki Cuál la disco de Jenny Llegaron no a no naki, no la vaje El booty sobresale de tu traje Trajo panchecito pa' que nena no trabaje Es que yo me siento, calla, creo que ya se sabe Cuenta que no quiero, pero me llenes bien aé El booty's a rey a su, like you see El venti's always doesn't have to work for what you see It's just that I know, I know what she thinks that she knows She says she doesn't want to, but she is spying on me Dance as if it were the last time of our lives And show me that little step I do not know And give me a kiss, a nice little kiss, baby Taki-taki, taki-taki-rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, beso a besito, baby Taki-taki, taki-taki-rumba Taki-taki, taki-taki-taki-rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito, beso a besito, baby Taki-taki, taki-taki-taki-rumba Taki-taki, taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki- La última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito Beso a besito Baby Taki-taki Taki-taki Rumba